Música 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 Má, non mi sade que já spokei Nó mi sade que já wenti Ficaste igualmente no Má, non mi sade que já spokei No me sabe que ya de ti Fica de igual a mi mundo Y andaba y vivía en esta tierra Sofía de soledad y soportaba Y soledad y le un dolor profundo Y le un dolor profundo Fica de igual a mi mundo Y andaba y vivía en esta tierra Sofía de soledad y soportaba Y soledad y le un dolor profundo Y soledad y le un dolor profundo No me sabe que ya de ti Fica de igual a mi mundo Y soledad y le un dolor profundo Y soledad y le un dolor profundo